La inseguridad en Sincelejo está tan desbordada que la mañana de hoy a eso de las seis y media seis trabajadores de la tienda Tigui que se encontraban a las afueras de las instalaciones de este almacén de venta de telefonía celular fueron abordados por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas y muy fuertemente armados. Los hombres los despojaron de celulares, de dinero en efectivo y de otras pertenencias. Lo paradójico de este robo es que se registró a tan solo 10 metros de las instalaciones de la gobernación de Sucre. Las víctimas del robo ya en este momento se encuentran ante las autoridades poniendo las respectivas denuncias. A los seis trabajadores que esperaban que abrieran la tienda Tigui para iniciar sus labores los delincuentes se le llevaron en efectivo alrededor de 10 millones de pesos además 11 celulares, 60 sin car y un bolso. Estaban esperando que abrieran el almacén. Hay unos delincuentes que están esperando y son sorprendidos a los administradores o los vendedores de la tienda Tigui donde despojan de los celulares que se utilizaban para venderlos en este establecimiento. Los cuatro delincuentes llegaron en dos motocicletas portando armas de fuego con las que intimidaron a los trabajadores. Donde estamos ubicando cualquier cantidad de cámaras para dar con la captura de individualización de estos delincuentes. Las víctimas del robo pusieron las respectivas denuncias. En el lugar se encuentra una cámara de la policía que desde ya está siendo analizada. Telenoticias para estar bien informado.